Está grabando, pero yo lo voy a editar, no me vaya a hacer cosas, ¿te imaginas? Esto es mi muchacho. Ay, mi madre. Ahí está Yulisa sin trabajo por un error, un error de edición. De edición, por culpa de tu ganas, tú me buscas trabajo. No, normal, te mantengo. Episodio 14, ya llegó el lunes otra vez. Gracias por hacer play a este podcast. Yo soy Iván, aquí está también mi compañera Yulisa Díaz. Hello. ¿Cómo te va? Todo bien. Qué bueno. Sofocada porque subí por las escaleras. Ah, bueno. Toca de vez en cuando un poco de ejercicio, aunque tú te ejercitas siempre, vives estirándote. Sí, pero yo no sé qué es lo que tienen las escaleras, que las escaleras por más que tú te ejercites, te sacan el bofe. Eso es verdad. Hay muchas informaciones, o mejor dicho, no hay tantas informaciones, pero sí las que están son bien importantes. Y no sé si quieres iniciar tú. Oh, claro, yo le doy. Dale para allá. Tú sabes que el esperado concierto del artista Juan Luis Guerra en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, que estaba previsto para el próximo 12 de diciembre, ha sido cancelado debido al distanciamiento físico por el COVID-19. Exactamente. Cosa que se veía venir. Claro. Los boletos adquiridos por el público serán reembolsados a las tarjetas de crédito con las que fueron comprados. Así que, nada, no hay otro concierto que se fue. Sí, aunque ahí ya anunciaron otro concierto, pero para marzo de 2021, que es Cani García, que se había cancelado. Ay, ese es el que yo estoy esperando. Ah, bueno, mira, viene. Ya está la tercera fecha. ¿Ya está la tercera? Sí. Ok. Viene en marzo, confirmado por la compañía que lo trae. De hecho, en marzo cumple un año de la primera fecha, creo. Ah, mira. Que se puso el concierto. Ah, mira. Yo lo estoy esperando por hora. Ok. Eso quiere decir que, bueno, toda la sociedad está asumiendo que ya para el año que viene vamos a volver a la normalidad. O por lo menos tenemos la esperanza de que así sea. Sí, porque los conciertos que Cani hace aquí, cuando lo has hecho, ha sido en teatros, donde no es tan grande. Y para mantener un distanciamiento físico, bueno, las boletas me imagino que van a ser bien caras, porque quizá no van a meter mucha gente ahí. Exacto, exacto. Aunque siempre estuvo pautado para ese sitio. Sí, ella siempre se presenta ahí en lugares así. Desde antes del COVID, pero bueno. Yo espero que no la pongan muy cara, porque no tengo cuenta. Bueno, es así. Sí. ¿Los cines abrieron sus puertas el pasado jueves? ¡Sí! Ya tú sabes, los amantes del cine. Yo no soy amante del cine así, ni que fanático del cine. Me gusta ver algunas películas, pero ir al cine, la experiencia de la palomita, del hot dog, del refresco. No, eso es eso. Me van a decir glotón, pero es como el ambiente de ir al cine, sí me gusta. La chercha. Ah, eso es lo de menos. Para mí es muy raro que yo diga que compre palomita y comida en el cine. Ah, no, yo sí eso. Yo voy a lo mío es a ver la película. Yo soy cine, soy cinéfila. Ah, ok. Y cineasta, obviamente. Ah, sí, claro. Y me fascina. Yo estoy feliz porque eso era lo que yo estaba esperando. El cine. Claro, es un tema con esto del COVID. Claro. Pero con poca gente en la sala, mi amor, con mascarilla. Se puede, se puede. Con mascarilla y no teniendo que estar sobando palomita y comiendo allá, pues yo lo hago. Además, yo me expongo más en el trabajo, mi amor, y me están explotando. Claro, es así. Y no solo eso, también las tandas son bien temprano. Sí, eso me conviene. Eso te conviene, sí, ¿verdad? Sí, me conviene porque yo de por sí iba a una tanda temprano que tiene, bueno, tenía galería 360. Solo los amantes del cine hacen eso. Sí, galería 360. A las cuatro y media de la tarde estaba yo sola en la sala de cine. Wow, qué chulo es eso. Y suspenden el carnaval vegano por el COVID-19. Debido a la pandemia del coronavirus, fue suspendido el carnaval vegano 2021, la principal actividad folclórica de la ciudad de La Vega. Wow. El anuncio fue hecho por el comité organizador, por la unión carnavalesca vegana y por la empresa comercializadora. Este año no va, aunque el año pasado casi no se hace. Casi. O sea, el febrero pasado. Por un, por un, se salvó como por dos semanas. Sí, sí, sí. Pero eso trajo muchos contagios además, me imagino yo. Yo considero que sí. Claro. Pero quién sabe. Mira, el equipo de los Tigres de Licea anunció la contratación de sus primeros dos jugadores importados para la temporada 2021, pautada para iniciar el 15 de noviembre, con la dedicatoria In Memoriam del expresidente del conjunto, don José Manuel Fernández. Y a propósito de Licea, este miércoles sale una entrevista, que retomé las entrevistas para el podcast, con Susy Jiménez, que es la cronista y presentadora que trabaja para la cadena de Licea, donde ahí ella me estará hablando de los protocolos que van a tomar en cuenta. Excelente. Para los juegos. No va a haber público. Ella ya me lo confirmó. Es sin público. Ay, Dios. Va a ser un espectáculo únicamente para televisión. Ellos van a tomar en cuenta todos los tiros de cámara y todo, para que la gente lo disfrute más. Hasta ahora es así. Qué difícil. Yo lo veía venir. Sí. Me lo imaginaba. Porque si otras ligas extranjeras lo están haciendo así sin público, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo con público? Sí, exacto. Y en MLB, pues hubo un problemita con eso. Después ellos se reajustaron, pero en la NBA ha sido exitoso el tema de la burbuja. No, la NBA ha sido una cosa perfecta. Esa liga yo la amo, la adoro. Perfecta, sí, exactamente. Sí, esa es la palabra. Esa es la palabra. Ya. El presidente Abinader se dirigió al país en días pasados y entre tantas cosas que dijo, también mencionó que la economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única culpable. Ay. Dijo que la máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Le tiró. Sí, fuertísimo. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando. Óyeme, pero habló fuerte el hombre. Sí, de hecho el presidente de la Cámara de Cuentas renunció. Sí. O anunció su renuncia ese mismo día que el presidente habló. Después dijo que no, que no iba a renunciar. Después dijo que no. Sí, pero tan valió, tan valió el hombre. Se puso en para de una vez, pero Abinadel habló duro. Sí, habló muy duro. Algo muy importante que dijo es que lo del tema de los impuestos, los impuestos que estaban en el presupuesto del 2021 no van. No van, escuchó el pueblo. Qué bueno. Aunque se decía, claro, que nada más para el 2021, pero sabemos que muchas veces han puesto impuestos y que por un periodo y se quedan, no lo quitan. Es lo que yo te estaba comentando la semana pasada, que una vez que los pongan, yo dudo mucho. Claro, ya ha pasado. Aquí nada de lo que sube baja. Ya ha pasado, claro que sí. La Organización Mundial de la Salud ha reportado un aumento récord en los casos de coronavirus a nivel mundial. El pasado jueves, por ejemplo, tras registrarse, un total de 338,779 contagiados en solo 24 horas. Por ejemplo, en República Dominicana se está hablando de un rebrote, dicen eso. No sé si es así o no. Bueno, las autoridades de salud ya lo han dicho, que hay que estar preparados para un rebrote porque, bueno, por la apertura y todo eso. Sí, pero también. Pero no me vuelvan para atrás y que ahora diga la 7 otra vez. Bueno, yo creo que sí, que van a terminar haciéndolo. No, no, que no me vengan con eso. Aunque, aunque supuestamente, según yo estuve leyendo esta semana, mencionaron el hecho de las pruebas, la cantidad de pruebas, que evidentemente se han aumentado la cantidad de pruebas, pues, en la misma proporción, entonces, habrá mayores casos de coronavirus. Es cierto, es así. Un video que circula en las redes sociales muestra a Juan Francisco Núñez Leonardo explicando las razones que lo llevarían a tomar una decisión determinante para su vida. El hombre que falleció tras caer de un décimo cuarto piso del edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, mejor conocido como el Huacal, dijo que se sentía empujado por el estrés. Él dijo, y cito, es una decisión difícil la que voy a tomar. Quizás no es la mejor decisión. No tengo problemas personales, no tengo problemas económicos, no tengo deudas, no tengo problemas de mi familia, no tengo ningún tipo de problemas. Lo que tengo es mucho estrés. Por favor, les pido a mis compañeros, a mis amigos, que les den mucho apoyo a Lucía y a mi mamá. Perdón por lo que voy a hacer. Qué triste es. Fue muy triste su caso y se hizo muy viral esta noticia en las redes sociales y, conchale, qué fuerte por el estrés para que tú veas a dónde te lleva el estrés. Sí. Lo que me parece extraño es que él diga que no tiene ningún tipo de problemas y lo que te causa el estrés son los problemas. Sí. Entonces... No, y el hecho de tú acabar con tu vida y dice que no tienes problemas, pues obviamente dicen los expertos que el suicida, la persona que tiene problemas psiquiátricos, no acepta que tiene un problema. Exactamente. Y acaba con su vida. Hay un caso evidente ahí. Es triste que haya dejado ese video y la familia ver este video. Conchale. Entonces, la insensibilidad del dominicano que lo comparte, lo comparte, lo comparte, lo comparte. No, no, no. Oye, no hay forma, no hay manera. Y aún la misma foto que se estuvo divulgando, la foto de cuando él se tiró, la gente no entiende. Muy insensible la gente. Hasta que les pase a ellos, a los que hacen ese tipo de cosas. Sí, así mismo es. Es una triste realidad. Hay muchas personas que se han lanzado de ese piso, 14, en otros años ha pasado. Sí, según leí, justo ese día se había lanzado una persona, no sé en qué año. En el 2015. Exactamente. Ese piso. ¿Qué manera de conmemorar? Sí, qué manera. Bueno, en otra información tenemos por acá que Donald Trump dice, no, no voy a perder mi tiempo en un debate virtual. Luego de irse recuperando por el COVID-19 y luego del primer debate frente a Joe Biden, se propuso continuar con los debates y sugirieron un debate virtual al cual Trump no aceptó. Está negado Trump. No, el hombre está bajando las encuestas. Vamos a ver qué pasa. Pues Trump no está en eso, no está en debatir. Ay, ay, ay. Y el coronavirus puede dañar las células testiculares. Atención, Iván. Atención, hombres. Esto reveló el estudio que también evidenció que hay una disminución de hasta 50% en el volumen, la concentración y la motilidad, que es la capacidad de movimiento de los espermatozoides de los pacientes. Atención, si lo ve más chiquito. Manito, un 50%. Eso es mucho. Y luego tú ves un testículo más pequeño que otro o los dos más pequeños, preocúpate. Exacto. No, y es el menor de sus problemas. O sea, que los hombres tienen una razón súper importante para cuidarse muchísimo más ahora con esto del COVID. Digo, si usted quiere tener hijos, porque... Si no, si no, si no, si quiere joder. Si usted es un rabatón o cualquiera que le da igual... Exacto. ...tener los que no tener. De mucho que hay. Pues sigan su church y su vaina en el medio. Claro que sigan. Pónganle atención a esto, señores. Esto es comprobado. El cantante y senador de la provincia, Monseñor Noel, Héctor Acosta, el Torito, secuestionó el pasado miércoles. ¿Por qué no ha pasado por el Senado un proyecto de ley que elimine el pago de la reinscripción de los colegios privados? ¿Por qué no, pregunta el Torito? Estoy de acuerdo con él, pero también hay una cosa. Los colegios son empresas privadas. Aunque, lamentablemente, el Estado no garantiza que toda la sociedad lleve a sus niños a escuelas públicas. No garantizan la calidad realmente. Por eso uno lleva a sus hijos a colegios privados. Exactamente. Pero también tiene mucha razón el Torito con lo que dice. También tiene razón. Ya eso no se había puesto en el Congreso. Sí, pero no pasa porque muchos de esos legisladores también son dueños de colegios. Obtienen algún tipo de relación. Sí, eso no va a... Eso no creo que pase así. Además, tú sabes que está el tema de los empresarios. También. Que de una forma u otra son los que gobiernan. No solamente eso. Este es un gobierno, se ha dicho mucho, empresarial. La clase empresarial a la que está gobernando, Abinader, es parte de la clase empresarial. La vicepresidenta es parte de la clase empresarial. Y todo el gabinete de Abinader es parte de la clase empresarial. O sea, que no cuenten con eso. Porque si en otras ocasiones no se hizo, ahora mucho menos. Claro que sí. Yulisa, la NBA, tú que le has dado seguimiento a eso, yo no le he dado seguimiento. Así del todo. Pero tú sí que eres fan de esto. Claro, de Lebron James. ¿De Lebron? Ah, mira, yo no soy lebronista. No, de Lebron. O sea, para el equipo que Lebron... Yo soy Kim Cooley, aunque él no está ahora. Ah, sí. Pero en el equipo que está Lebron, pues entonces en ese equipo yo estoy. Ok. Me he cambiado de equipo. Y tú sabes, tres equipos llevo en la cotilla. Sí, a Lebron que esté tranquilo, ¿verdad? No me pongas dando vueltas, Lebron. No, pero yo le agradezco mucho que él se haya ido de Cleveland y que se haya ido de Miami. Sí, ¿por qué? Porque sí, él estaba jugando solo ahí. Ah, mira. Es verdad. Y bueno, se puso picante. El juego del sábado, no, el juego del viernes, ese fue un juego que llenó a muchísima gente de euforia y de odio. Wow. Sobre todo con Danny Green. Ese tipo, de verdad. O sea, la botella que tiene Danny Green en ese equipo. Yo soy tan poco fanático que cuando yo veía que Green, que Green, que Green, yo estaba pensando en Diamond Green. En Diamond Green. Y no en Diamond Green, en otro Green que hay. Como que Diamond Green lo que es piñero, pero el tipo realmente hace lo suyo. Y es de Golden State, además. Y es de Golden State. Pero que este tipo, este Danny Green, que era quien estaba en San Antonio antes, él, le están pagando unos cuartos, pero unos cuartos. Creo que son como 15 millones el contrato que él tiene. Wow. Loco, por los tiros de tres. Oye, ¿para qué te dice? Se supone que sea de tu, ¿verdad? Sí, sí. El tipo no hay forma. Justifica. Un tiro en el juego entero este hizo. Ya tú sabes que lo celebramos. Ah, sí, me imagino. Como fue la final. Y él, entonces, al final, faltando solamente segundos, el tipo le pasaron la bola, LeBron le pasó la bola a él y él falló el tiro, tú supitas. Ay, ay. Ay, pero ¿para qué? Entonces. Qué, qué estrés. Fue muy fuerte y se fue entonces, perdió, perdieron los Lakers y se fue entonces a un sexto juego para el domingo, para el día de ayer. Ok. En el que, bueno, ya todos saben, ganó, ganaron los Lakers. Está celebrando, Julissa. Sí, se fueron como campeones. Por ese lado, perdonamos a Green. Ok. Bueno. Porque pudimos haber ganado el viernes. Pudieron haber ganado el viernes, pero bueno. Bueno, así es la NBA y LeBron es considerado el mejor. El mejor, el rey. Sí. El más odiado. Sí, sí, el más odiado. Aunque mucho, mucho también tuvo que ver la participación de Anthony Davis, que también jugó excelentemente bien esta temporada. Un tipo raro ese. Tú no has visto la cara bien. Ay, yo lo amo a él. Él es bien como abstracto, pero es un súper jugador. Sí, sí. Él, 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 él yo lo amo. Él es como muy kissy ball, así como. Sí. Ok. Ok. ¿Tú eres de las que cuando va a ver NBA crea todo un ambiente en la casa? No, no. Una comida, unos tragos. No, yo simplemente pongo el juego. Tú lo pones ya. Lo que pasa es que yo no bebo. A esa hora, que es a las nueve de la noche. ¿Tú no bebes nada? No. Yo no bebo. Oye, yo pensé que tú por lo menos una cervecita, una cosa. No, no, un vino. Me lo querés natural. Ok. Entonces, a las nueve de la noche, que es el juego, y ahí yo he cenado. Ah, imagínate, ya no. ¿Tú te vas a poner ahí a beber? Ya a ver mi juego, que yo me dedico nada más a eso. Ok. Tear. Ya te tear. Sí, sí, sí. Bien activa en Twitter. Síganla, señores. Yuli Adro. Nada, gracias por llegar hasta el final y escucharnos. Esto es Par de Ocho. Con Yulisa y conmigo. Chao.